Nos encontramos con otro expositor, un grupo de vehículos del Paraguay, del Club Mitahí de Encarnación Paraguay, con el señor Héctor Vera, es el presidente del club. ¿Cómo le va, señor Héctor? Un gusto para Radio Conexión, FM Vida y Mediodía en la Mesa, FM Sobrenatural, aquí en la Ciudad de La Paz, Darío Sebastián Benítez Colman, mi nombre, señor. Un gusto que esté aquí en La Paz. Dale, muchas gracias, Darío. Bueno, estamos acá nosotros, como siempre, presentes en todos los eventos que hacen diferentes clubes, digamos, de toda la provincia. Y bueno, representando de vuelta al Club Mitahí, esta de la Ciudad de Encarnación, a compartir con los muchachos de La Paz, Fierrera, y ellos también suelen irse en nuestro evento, entonces hacemos un tipo de vuelta para ellos, sí, un intercambio de, digamos, de viajes, porque más allá es un esfuerzo tremendo de ir y venir, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces también nosotros tratamos de apoyar el evento y, bueno, para que esto siga creciendo cada día más. Exacto. ¿Con qué autitos han venido ustedes? ¿Cuáles son las descripciones que me puede dar de los vehículos que han traído? ¿Y cómo los han traído? ¿Si rodando en la ruta o si cargados en remolques? ¿Cómo se movilizan ustedes? Nosotros vinimos andando, nosotros vinimos con un Fusca, digamos, dos Fusca, una, la mía, que, sí, Volkswagen, más conocido como, algunos conocen como Fusca, algunos como Escarabajo, depende. Exactamente. El mío es, el mío por lo menos es Escarabajo porque es, digamos, que alemán, yo le llamaba a Escarabajo, a los alemanes. Este que yo tengo es modelo 63 y vinimos andando de la ciudad de Encarnación, casi 700 kilómetros creo que está quedando de la calle. Y, bueno, vinimos andando y, gracias a Dios, sin ningún problema, llegamos acá y, bueno, compartiendo con los muchachos también. También vino un Fusca blanco, que es modelo 77, también vinimos andando. Y creo que vino un amigo más del Club Mitay, con otro vehículo, ¿verdad? Que están, por ahí, nada, están vagando. Pero, bueno, es lo que nosotros estamos y esta es una pasión que tenemos y venimos a apoyar cada evento que se hace, ¿verdad? ¿Y ustedes en el Club tienen los Volkswagen, los Escarabajo y Fusca nomás o tienen otros miembros integrantes con otros modelos y otras marcas de autos? ¿Y por qué el Volkswagen, en caso de que sean exclusivamente Volkswagen? No, no, no es exclusivo, es Club Mitay en general, no hay diferencia con tal que tenga antigüedad, digamos. Nosotros consideramos antiguos a partir de 30 años, o sea, 92 para abajo, ¿verdad? Hay diferentes, hay Chevrolet, Apache, Chevrolet, Ford, Dodge Fargo, diferentes vehículos, tío, no solamente Volkswagen, ¿verdad? Cada uno con su pasión, ¿verdad? El que le gusta, alguno está con el Volkswagen, le gusta Volkswagen, bueno. Tal que le gusta el Chevrolet o las camionetas, bueno, ellos, hay diferentes, no es solamente, digamos, particularmente que sea Volkswagen, ¿no? Abierto a todo, abierto a todo, sí. ¿Y cuántos miembros tienen ustedes en el club? ¿Cuántos autos tienen registrados ustedes como club? Y hasta ahora tenemos 100, 100 que están asociados al Club Mitay, y nosotros también, bueno, ya compartimos ahora, nosotros cada fecha hacemos nuestro encuentro también en la ciudad de Encarnación, que es la fecha de marzo, ¿verdad? El mes de marzo, digamos. Fecha, sí, todos los años, ahora nos tenemos, fecha, vamos a estar dando el diciembre, por ahí ya. ¿Tienen algún Instagram, algún Facebook para verlos, para conocerlos? Sí, es Club Mitay.com, busca Club Mitay y les va a aparecer la ciudad de Encarnación, o sea, Itapuga, Paraguay, así está descrito, enseguida van a encontrar, creo que no hay otro, ¿verdad? Y ahí van a encontrar toda la información necesaria, hace rato que tenemos, entonces, cualquier consulta de repente ahí, no hay problema. ¿En cuántas exposiciones están participando ustedes en el año ahí en Paraguay? ¿Hay otras aparte de las que organizan ustedes, a las que concurren, aquí en Argentina, algún otro lugar, al que también hacen intercambios? Sí, sí, estamos, varios eventos ya nos fuimos, y nosotros somos, la Club Mitay es del décimo sexto, que va a ser ahora en marzo que viene, ¿verdad? El año que viene, 2023. Y sí, vamos, por ejemplo, ahora el 1 o el 2 de octubre, unos integrantes se fueron en El Dorado, y después habíamos dicho, íbamos en Alén, nos fuimos en Noverá, nos fuimos, digamos, en lo que es Misiones, y Tuzangó también, ahora está Puerto Rico, está cerca, en noviembre, creo que algunos se fueron en Virazoro también. O sea, varios encuentros, siempre estamos tratando de llegar a todos los lugares para que ellos también puedan retribuirnos con su presencia cuando se van a la ciudad de la nación. Y la verdad que nuestro evento, tratamos, digamos, de dar lo mejor a lo que se van, porque realmente son los vehículos o los dueños o los que se van, lo que hace es el evento que sea lindo, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer lo mejor posible para ellos, porque se sienta cómodo y todo eso. Pero, más que nada, y en la ciudad de Paraguay hay muchos eventos, no solamente nosotros desde hace momentos, hay varios, como te digo, los clubes, hay Clásis, hay Villarrica, Club Villarrica, Oviedo, hay Ciudad del Este, un montón. Tratamos de ir en lo que se pueda también, ¿verdad? Sí, pero estamos presentes en todos los lugares. Muy bien, ¿y aquí en La Paz es la primera vez que ustedes están viniendo ahora? ¿O ya han estado...? No, esta es la segunda ya, de mi parte, ¿verdad? Sí. No, no, ya varios, parece cuatro años ya. Sí, cuatro, cuatro, cuatro años ya. Yo, particularmente el mío es el segundo, así que siempre pasamos muy bien acá. Y de acá van para allá, de la Peña Fierrera. Sí, ya nos vamos a, digamos, Encarnación. Mañana estaríamos saliendo a madrugada. Claro, claro, sí, seguro, ¿no? Yo le pregunto de acá, de la Peña Fierrera, los organizadores de este evento también han estado allá participando con ustedes en el evento de ustedes en Encarnación. En todo, prácticamente, o sea, desde que nos invitamos nosotros aquí para venir, ida y vuelta. Van viniendo. Nosotros venimos, ellos se van. O sea, eso es lo que corresponde, ¿verdad? Porque realmente apoyamos, para apoyar por esto, ¿verdad? Porque en realidad no hay beneficio. No, no, seguro. Lo que tiene el buen beneficio, avación y amistad. Exacto. Lo más importante, sí. Muchísimas gracias, señor Héctor. Y, bueno, que sigan pasando muy lindo, muy bien aquí en la Ciudad de La Paz y que sigan ustedes también de manera exitosa con su Club Mitai. Dale, muchas gracias. Y, bueno, gracias por la nota. Y, bueno, más que nada, como les digo, vamos a estar en contacto y pueden entrar en el Club Mitai, facebookclubmitai.com y van a encontrar la información y la trayectoria del Club Mitai. Así que muchas gracias, Darío. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.